Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos es Capital Urbana. ¡Suscríbete al canal! 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 muy charla porque un día estaba en el colegio y un amiguito estaba tocando guitarra y me dieron celos y yo y yo también quiero tocar guitarra yo también puedo entonces todo empezó ahí igual me apasioné demasiado me gusta mucho chiquita había tutoriales entonces me aprendía canciones llegar al colegio y era lo primero que hacía entonces me encanta es una pasión millenial tutoriales la época del colegio nosotros yo creo que luisa tampoco le tocó si fue diferente a nosotros fue decir correr piedra mango no pero también nos tocó a nosotros también nos amarramos los zapatos todos y nos tiramos a la quebrada es un super juego para nosotros con los costales que nos tiramos a la quebrada éramos súper loquitos chiquitos a mí no me tocó eso de la quebrada atención fiscalía que tenemos acá la fundadora de un grupo al margen de la ley yo llegué hasta que amar la basura pero ya queda gente al río ya se cambia yo quiero que hagamos un paréntesis muchachos porque nunca le damos las gracias y a esa luz y agude lo que siempre es la que nos alimenta el programa con buenos artistas la gente que la quiera encontrar para que represente pronto su proyecto musical la entretenimiento ahí está en instagram si yo que por luz y conocimos a valvin a juanes y las tenemos allá acá no y a un montón de artistas yo conocía divino que es uno de los que más por luz y por luz y por ejemplo y me dio un pocillo que dice mixta en que todavía lo tengo muy querido deberíamos escribir a los graví para crear un grammy a lucy si queremos el grammy a la más entrona de la promoción bueno hablemos de argote de dónde viene de nombre viene de la guajira de nuestra familia paterna en la guajira hay temperamentos fuertes una tradición muy bonita entre lo cultural y es en ese momento el lugar con más índice de visitas y de el tema de turismo en ese momento en colombia todo el mundo quiere ir a la guajira pasear cómo llama el desierto que es espectacular queda en la guajira cómo es que se llama el desierto de la guajira no no es de la guajira tiene un nombre en este momento se me va todo entonces el nombre viene de la guajira así es así es pero tiene mezclas también es español también imagínense que estudiamos en el corazonista y allá había un hermano que se llamaba pues tenía también apellido argote y era ojiazul mono todo lo contrario nosotros si elegimos como que argote pues míranos a nosotras entonces también es un poco lo que queremos reflejar en la música porque ver toda esa esa fusión que existe en el apellido que españa también de la guajira ahora nosotras países y eso es lo que también significa nuestra música y hacia dónde vamos eso es lo que queremos transmitir en nuestra música porque elegir las mujeres siempre aman el pop aman el rock la balada porque elegir lo urbano porque nos hace vibrar cada vez que escuchamos nos da ganas de bailar y eso es lo que nos hace levantar y nosotras somos felices de fiesta no la soñamos que gusta el perreo intenso nos encanta perreo intenso a poca luz también como estamos en vivo nuestros televidentes pueden hacerles preguntas a argote pueden hablar sobre los vídeos que estamos presentando en qué direcciones pueden encontrarnos luisa bueno nos podemos encontrar en twitter y en instagram como arroba canal arroba telemedellín y también en nuestra en nuestro instagram como capital urbana tm ahí estamos presentes para que ustedes con el hashtag capital urbana para que les pregunten a argote los que ustedes quieran porque esas mujeres tienen una historia bastante bonita paisas con descendencia costeña costeña regada por todas partes el tema mío si es más vallenato cartagena chéverísimo de todas maneras la sangre costeña le hace poner a una comunidad como el mundo el sabor lo que es de la costa experta ahorita bailaste y lo movió super bien hay que hacerlo temblar como gelatina como dice la canción y es lo que cierren en el corazónista no las quiero imaginar del cefa hemos pasado bueno en la javier en las fiestas de las comisoras interviene también aparte de la lírica de sus canciones en la producción claro que sí también aportamos y de hitas nos apoyamos entre todos las ideas son muy importantes para nosotras poner un granito de arena a una producción es lo que nos encanta siempre estamos dando ideas y como que tenemos un sonido muy claro en la mente cuando lo creamos porque de hecho la guitarra es muy importante para nosotras porque es la que nos acompaña en todo el proceso creativo y llegamos donde nuestro productor y le decimos mira queremos este sonido que sea más o menos así le mostramos referentes entonces estamos todo el tiempo ahí en la creación también del productor o sea si ustedes en la línea de las pistas no usan el beat keeper que es el que al sino la guitarra está bueno saben de música saben de construcción musical cierto eso es bacano es bien es que tan complejos ahorita meterse en la música de pronto ustedes ya que dieron el primer paso de iniciar ya hay una promotora ya hay pues un todo un equipo de trabajo la gente que está por ahí con ganas de meterse en el mundo musical que tan complejo y tan duro es bueno bueno yo pienso que si ese es el sueño de uno es la pasión que tenemos por qué no cumplirlo les voy a contar yo soy abogada sigamos y entonces yo soy abogada y mi pasión es la música y yo dije bueno porque no no en este mundo tenemos que hacer lo que nos gusta y me va a lanzar la música es mi pasión desde chiquita lo he hecho y puedo alternar también con mi profesión entonces me gusta me gusta la idea se ayuda a mis colegas a estudiar vamos a ver un vídeo más bien fernando pero lo puedes aplicar dentro del grupo la parte legal también ahí puedes estudiar mucho el tema es cierto en qué rama te fuiste judicial no derechos de autor bueno yo ejercía el derecho comercial y tributario ahora estoy más en propiedad intelectual retomamos con nuestras hermosas invitadas argote lo estoy diciendo bien súper bien porque yo iba a decir arco nos gusta así criollito argote más que suena rico el criollo me gusta más más a mí me encanta la papa criolla venga mucho bullying en el colegio con el apellido le sacaban algún chiste al apellido el mío lo volvían nada porque los apellidos que pues como que es cierto tienen la característica de poderse convertir o rimar con algo a uno le hacen bullying yo soy pulgarino ustedes se alcanzan a imaginar cómo me volvía y nos llamaban poder por el apellido en vez del nombre argote argote incluso ahorita que estoy estudiando en la universidad también todo el mundo me dice argote en serio si entonces como hace quien voltea ahí argote te las dos las dos también nos pasa ya los que sufren un poquito con eso son nuestros primos que ya en el colegio son argote argote ee bueno hablemos de las proyecciones de ustedes como uno pero primero hablemos del pereque es que me gusta hablar de los problemas en todo dúo existe problema en algún momento diciendo hermanas